Música Luisito comunica en su cuenta de Instagram con lo siguiente El fútbol no provoca violencia El fútbol y la afición por él es pura buena onda He visto como cambia muchas vidas Son la violencia reprimida y la mínima oportunidad para sacar a la flote los verdaderos problemas La tristeza vivir en un territorio tan violento donde a diario se escuchan tragedias Pero este ha sido un nuevo nivel de vergüenza Ante todo no generalicemos y condenemos por un grupo de locos Que solo busca un pretexto para encantar al salvajismo Luisito comunica en Instagram Con esto Luisito comunica hace referencia a la violencia en el fútbol mexicano Que hubo entre el duelo de Atlas y Querétaro Que fue suspendido por la batalla campal entre los aficionados Las últimas noticias informan de 26 heridos, 3 graves Incluso hay informaciones que apuntan a varios fallecidos No a la violencia en el fútbol Música Música Música